No hay placer sin dolor No es amor sino lastima No hay pasión que no sea riesgo No hay rosas sin espinas Es el calor de tu cuerpo en la noche Sanando todas las heridas No hay placer sin dolor No es amor sino lastima Frontera difusa La que nos separa Ya que importa esa distancia No vale la pena No hay placer sin dolor No hay rosas sin espinas Frontera Difusas a que nos separa Ya que importa esa distancia No vale la pena Sacaremos a ese buey Regresando del corte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ve bien Ve bien donde vas pisando Ve bien donde vas pisando El terreno es más bien hostil Y tú hablas demasiado El terreno es más bien hostil Y tú hablas demasiado No se ve por aquí No se ve por aquí nada claro Tan solo el viento que son Mira bien donde vas pisando Mira bien a donde vas entrando Mira bien a donde vas entrando ¿Cómo sabes si no hay ahí alguien acechando? ¿Cómo sabes si no hay ahí alguien acechando? No se ve por aquí nada claro Tan solo el viento que son Que lugar en verdad inhumano Tal vez ni Dios puede oírme Tal vez ni Dios Tal vez ni Dios Tal vez ni Dios Tal vez ni Dios No se ve por aquí nada 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 Mira bien donde vas pisando Mira bien donde vas pisando Cuando el mundo parece reír, más bien se está borrando Cuando el mundo parece reír, más bien se está borrando No se ve por aquí nada claro Tan solo el viento que soja Que lugar en verdad inhumano Tal vez ni Dios puede No se ve por aquí nada claro Tan solo el viento que soja Que lugar en verdad inhumano Tal vez ni Dios puede oírte Ay, tal vez ni Dios No se ve por aquí nada Gracias. Gracias, señores. Bienvenidos a Suárez de Anoche. Muchas gracias por estar aquí. Presentémoslos, uno por uno, bueno, José Manuel Aguilera, voz y guitarra. Alejandro Taola, guitarra también. José María Reola, batería. Alonso Arreola, en el barco. Y bueno, a ver, empecemos. ¿Por qué La Barranca? ¿Por qué La Barranca? Bueno, tomamos el nombre de una canción, en realidad, de nosotros, que... ¿De Zacarán? ¿De la Barranca? No, precisamente, es una canción de nosotros que se llama así. Entonces, el grupo no tenía nombre propiamente. Y cuando estábamos grabando ya esta canción para el primer disco de nosotros, aún no tenía nombre el grupo. Pero pensamos que ahí es el momento en el que nació, digamos, musicalmente. Entonces, siguiendo esa tradición de tomar el nombre del santo oral, bueno, pues, lo tomamos de la canción que estábamos grabando. Y así quedó La Barranca. José Manuel, tú empezaste el grupo con otros integrantes, y eres el único fundador sobreviviente, digamos, en La Barranca. Sobreviviente, más que nada. No, bueno, pero a pesar de tener este proyecto sensualitario muy exitoso, ¿por qué no simplemente seguir tú solito tu camino? ¿Por qué insistir en La Barranca, en reclutar nuevos miembros para La Barranca? Bueno, en primera yo lo que tengo que decir es que los grupos, como tienen un nombre también, creo que generan una entidad propia. O sea, los grupos, idealmente, son más allá de los músicos que los forman. Entonces, creo que en el caso de La Barranca, había como que una sensación de que había cosas todavía por decir. con esta entidad que se llama La Barranca. La Barranca no había acabado de decir lo que tenía que decir. Y por otro lado, si bien es cierto que tuvimos que cambiar de músicos con los que estamos tocando, los que estamos tocando ahora, hubo un proceso de transición de tal manera que ya estábamos haciendo La Barranca, aún antes de decidir continuarlo. Entonces, de manera casi orgánica, La Barranca solita continuó, por así decirlo. Ha sufrido mutaciones geológicas. Ha sufrido mutaciones, es un lugar que cambia de habitantes, pero sigue siendo el mismo. A ver, yo tengo una pregunta para Alonso y para Chema, de quien yo me enteré la primera vez que supe de ellos en mi vida, no por La Barranca, sino porque ellos tenían un abuelo que se quejaba muchísimo de ellos. No, no, pero yo la primera vez que me enteré de la experiencia es, yo tengo unos nietos que hacen ruido todo el día, que no me dejan leer, que no me dejan escribir. Y bueno, lo curioso es que ese abuelo era Juan José Arreola. ¿Qué tanto, yo sé que las bandas suelen tener influencias musicales, pero qué tanto es una influencia literaria, Juan José Arreola, en ustedes? Bueno, más allá de que sea nuestro abuelo y de las experiencias tan padres que tuvimos con él a lo largo de la vida, también a nosotros, para nosotros es una figura literaria muy importante y una influencia en términos de pensamiento, ¿no? Bueno, tú escribes esa parte, ¿no lo sabes? Sí, pues sí, intento. También mi hermano. Y bueno, lo interesante es que eso nos conectó mucho con José Manuel y tanto así que en el disco que hicimos en el 2003, el de Ensura, lo cerramos con un homenaje a él, ¿no? Bueno, en mi caso que estaba... a mí me divertía mucho ver el asunto del rock con mi abuelo porque estaba absolutamente vetado. No podíamos ingresar a las vacaciones de... Pues te sabes, los periodos vacacionales que nosotros íbamos a dar allá a Zapotlán. A Zapotlán. Pues casi casi nos revisaban a ver si introducíamos a la casa alguna cosa. ¿Destruimos más de una cena de Navidad? Sí, mi abuelo decía que alguna vez vio a Hendrix en la tele y decía que, bueno, qué clase de individuo era ese y que las guitarras eran unas tablas de plástico espantosas, ¿no? Bueno, Alex, ¿y tú cómo llegaste aquí sin tener ese pedigrita ni lustre? Bueno, me imagino que será muy lustre, pero será más anónimo. No, y sí, absolutamente sí, ¿eh? Sí, mi abuelo también era un escritor exiliado. Y amigo de mi abuelo. Ah, que también fue contado a su abuelo en algún momento. Claro, publicó. ¿Y tú cómo llegaste a La Barranca? Porque antes de mí había un violinista, Jorge Cox, que tocaba violín y algunas liras y se separó de la banda y entonces un día me habló José Manuel y me dice Oye, este, pues que chance le abra La Barranca a Jeff Beck. ¿Quieres aventártela con nosotros? Sí, me queda así. Tú eres muy fan de Jeff Beck, además, ¿no? Sí, los dos somos muy fans de Jeff Beck. Entonces le dije, no, pues contigo lo que quieras, pero si está Jeff Beck de por medio, pues va, ayuda. Y al final no se hizo, no le pudimos abrir a Jeff Beck, pero nos regalaron boletos. Entonces como que lo primero que hicimos, así que vivimos juntos, José Manuel y yo, fue ir a ver, a tocar a Jeff Beck. ¿Obres fue buena inspiración? Sí, fue buena señal. Ahora, a ver, con tanta influencia literaria, pues yo sí me imagino que achacar el título de su nuevo disco, Cielo Protector, pues no puede ser sino de Paul Bowles, que lo tomaron. La canción además tiene una imaginería muy cercana a la novela de Paul Bowles, El Cielo Protector. Cuéntanos un poco de este disco. Este disco, en primer lugar, es un EP que hicimos con la idea de acortar el proceso. Un EP, o sea, un extended play, o sea, poquitas canciones. Sí, quiere decir que tiene cinco canciones. Pero nosotros lo hicimos originalmente con la idea de acortar el tiempo que pasa desde que tú haces una canción hasta que finalmente queda, digamos, disponible para la gente en un disco. Bueno, salió diez meses después de la ensura, ¿no? Claro. O sea, nada. Exactamente. Lo que quisimos ayer es acortar ese proceso, porque suelen pasar años desde que haces una canción hasta que finalmente termine. Entonces, este disco era como que una manera de respondernos varias preguntas. Una es esa. ¿Por qué tiene que pasar tanto tiempo para que un grupo saque cosas? ¿Por qué siempre dos años? Entonces, aquí intentamos responder esas preguntas haciendo cosas, ¿no? Con este disco. Originalmente lo que queríamos era que tuviera una sola canción y revivir un poco esa tradición de los sencillos que existían antes, que tenían una vida independiente de los LPs. No eran como ahora el sencillo se usa para venderte todo el disco. Antes existían por sí mismos. Quisimos hacer algo así. En el camino nos dimos cuenta de que es literalmente imposible por costos, etc., poner una sola canción en un disco. Y acabamos poniendo cinco. ¿Y Paul Bowles a todo esto en dónde? Paul Bowles es... La canción que originalmente queríamos hacer es Cielo Protector, que ciertamente el nombre está tomado de ahí, pero más que nada como disparador de la canción. Hay veces que una palabra puede ser la que determina que una canción tenga un origen, ¿no? Y aquí nos gustó esa imagen, la que sugiere el propio título, Cielo Protector. No necesariamente está relacionado con la trama de la novela, que pues es muy compleja como para tratarla en una canción. Y que es bastante devastadora, por cierto. Tres minutos. Igual que la canción es bastante devastadora por razones distintas. Claro. Lo que nos gustaba aquí era esta idea del desierto, la imagen de que hay una cosa protectora, y en el peor de los momentos puede haber una especie de refugio, ¿no? Esa es como que la idea de la canción. Y la que dio P a todo el pequeño disco este. Fíjense que es un pequeño disco, muy raro, porque a pesar de ser un EP, es un EP doble, porque ustedes tienen un disco, y ustedes tienen otro disco. Y es tan raro que este disco no tiene nada. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿por qué nos regalan un disco virgen con Cielo Protector? Bueno, la idea de, como te dijo José Manuel, de poner primero una canción se fue complicando a niveles terribles, pero interesantes, porque de pronto dijimos, bueno, nosotros somos un grupo que ha tenido muy buena experiencia en la Internet, relacionándonos directamente con la gente que nos escucha y tratando de evadir las torpezas de la industria discográfica. Bravo. Entonces, dijimos, bueno, vamos a tratar de aprovechar más esto, de hacer una conexión realmente directa, a la vez que aprovechamos muchas cosas que tenemos ahí guardadas en el baúl de los recuerdos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos un disco virgen, regrabable, que le permita a la gente con un código que obtiene al momento de hacer la compra del disco, que además es un disco que logramos que se venda a menos de 60, 70 pesos, ¿no? El momento que la gente lo tiene, tiene su clave, puede entrar a Internet y entrar a un sitio oculto, en donde hay muchas cosas que queremos compartir con la gente desde hace tiempo, desde fotografías, que la misma gente nos manda, demos, entrevistas, improvisaciones, a nosotros siempre nos gusta mucho improvisar antes de empezar a tocar cualquier cosa en los ensayos, y de pronto han salido cosas padres y dijimos, pues vamos a grabar unas improvisaciones y que estén ahí, y aparte es una... Nunca se las venderíamos a la gente. No. Y además, con este sistema, pues comprar el disco pirata ya no es una inversión tan rentable, ¿no? Disco pirata igual a no hay código, igual a no hay todos esos materiales. Así es, y ahí hay una observación importante porque, si bien tienes razón en lo que dices, también es importante para nosotros decir que el motivo principal de hacer eso no era abatir la piratería, ¿no? En realidad. Honestamente. Es muy noble. Honestamente. Es decir, había el interés genuino de hacer las cosas de esa manera y, de paso, digo, ofrecer las cosas de manera justa. A mí lo que no me gusta un poco, lo que está haciendo la industria es decir, ¿cómo le hacemos para abatir la piratería? Hagamos de esta manera las cosas. Está bien, pero yo creo que hay que pensar con justicia desde el principio. Es decir, no es justo lo que cuestan los discos, ni es justo la manera como hemos estado trabajando. Claro. No, y ustedes las han sobrevivido a todas, además. Sí, las han sobrevivido. Muy bien. Y yo ya, de sobreviviente a sobrevivientes, lo único que les pido es que toquen juntos para despedir este programa. Perfecto. Señores, La Barranca, de veras, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias, Nicolás. Los dejo con Eugenio Tuzén. Muchas gracias a todos nuestros invitados. Gracias a las hermanas Fessler. Gracias a Fernando Enque. Gracias a Javier García Galeano y a Janine. De la vez por sus colaboraciones. Yo ya me voy. Mejor ya saquen este buey de La Barranca. Y los dejo con La Barranca. Eugenio Tuzén. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Gracias. Un tamo para los sentidos, otro tamo para imaginar. Toca para mí, toca tu ritual, toca para oír tu señal. Eres el reloj universal, no dejes de transmitir. Corazón. Corazón, pulso primitivo, ritmo que surge desde el Big Bang. Un tamo para mí, toca para mí, toca para mí, toca para oír tu señal. Eres el reloj universal, no dejes de transmitir. Corazón, pulso primitivo, ritmo que surge desde el Big Bang. Corazón, pulso primitivo, ritmo que surge desde el Big Bang. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video